Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo en Sagitario Sol, Luna, Cenente y Venus desde el periodo del 29 de marzo al 5 de abril. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas, a mis videos. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les gusta, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Para las personas que no me conocen pues pueden estarme siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. A las personas que también se quieran estar comunicando conmigo pues lo pueden estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto lo pueden estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Pues dicho todo esto vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor débelenme el futuro. Para Sagitario Sol, Luna Ascendente y Venus a través de la taza del café. Pues lo primero que yo estoy viendo a través de la taza del café es que ustedes se van a estar convirtiendo en un imán de riqueza, en un imán de fama, en un imán de amor y en un imán de muchas bendiciones. Y pues eso significa que Sagitario va a estar entrando como en un ciclo en el cual ustedes van a estar manifestando las cosas muy rápidas y aparte de todo esto es como que van a estar tomando más conciencia del poder de su mente y al ustedes tomar conciencia del poder de su mente pues van a estar siendo más positivas, más positivos van a estarse enfocando en atraer un cambio muy positivo para ustedes. Veo mucha apertura de camino, veo un cambio maravilloso el cual está usted como atravesando ahora mismo. O sea, es como que está en un proceso como de un cambio que está a punto como de llegar a tu vida en el cual vas a estar teniendo como un salsapil o vas a estar teniendo como una energía maravillosa que la gente lo va a notar. Va a estar donde quiera que tú llegues te van a estar mirando, donde quiera que tú llegues te van a estar sonriendo, donde quiera que tú llegues es como que te van a decir como un cumplido. Por ejemplo, me encanta tu perfume o dame tu número o qué bello pelo tienes o lo que sea, pero veo que no vas a estar pasando o desapercibida o desapercibido. Entonces definitivamente me encanta este cambio sagitario porque bueno, hace mucho tiempo ya tú venías y estás arrastrando con un estancamiento en tu vida, en todas las áreas, pero viene un cambio en el cual tú renaces. Así mismo como la primavera acaba prácticamente como de empezar, pues así mismo tú floreces y te cuento que vienen para ti maravillosas bendiciones económicas, de amor y también en todo lo que vienen siendo tus proyectos. Te cuento, sagitario, que viene para ti como una persona que te puede estar cambiando como mucho la vida, pero si tú tienes una fiera, como digo yo, pues te cuento que esta persona va a estar siendo como más nice, más chévere contigo porque veo que se va a estar dando cuenta como de tu cambio y aparte de que se va a estar dando cuenta, pues va a tener como miedo de perderte. Entonces es como que te va a estar tratando muchísimo mejor de lo que te había tratado. Incluso veo personas de tu pasado que se van a estar queriendo como acercar a ti. Veo todo lo que viene siendo una persona que te declara como su amor. Veo como un texto que te llega como a mitad de la noche para estarte como diciendo todo lo que viene siendo como palabras bonitas o algún tipo como de declaración de amor. Te veo pensamientos de un nuevo negocio, te veo pensamientos de todo lo que viene siendo algo nuevo que hacer o de conseguir más horas en un trabajo, pero te veo también triunfando por todo lo que tiene que ver el arte. Te veo poniendo como en práctica un nuevo proyecto que va a estar dejando muchas bendiciones en tu vida y pues siento mucho que si vas a poner un negocio en estos días va a tener como mucho éxito y aparte de todo esto vas a estar dándote a conocer bastante por tu capacidad de profesionalismo y por tu capacidad de inteligencia. Pues vamos entonces a seguir con todo lo que viene siendo la punta de cuarzo pues yo también estoy viendo mucha suerte como en los juegos azar. Veo el número 12, veo el número 28, veo el número 21 y veo el número 16. Habla mucho todo lo que viene siendo de que puedes llegar a tener ideas que te cambien tu vida para toda la vida, ¿ok? Así que no desaproveches, no desestimes o no subestimes tu capacidad de atracción que va a estar muy en alta en estos días. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sin ustedes. Por favor, devélenme el futuro para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Saben que siento que te va a estar llegando como una persona al signo acuario, ¿ok? Porque tengo mucho como ese signo en la cabeza cuando te estoy leyendo. Pues lo primero que yo estoy viendo es que viene una bendición bastante grande para ti. Viene un ciclo como de bendiciones que cae sobre tu cabeza, pero sobre todo, Sagitario, tú vas a estar buscando como la manera de atraer muchas bendiciones por el poder de tu palabra. Te veo un hecho curioso con la letra E de Eduardo, pero te veo un hecho curioso también con un muñequito vudú que pues lo puedes estar viendo o hay alguien que puede estarte haciendo como este tipo de cosas simplemente para recuperarte. Recuérdate que hay veces que hay personas que no te superan y pues si tú también en el pasado hiciste este tipo de cosas, pues te cuento que hay alguien que va a estar como volviendo a tu vida precisamente por esto, porque no logra dejarte ir por esta situación. Habla mucho todo lo que viene siendo de una salida muy positiva que vas a estar teniendo, que te va a estar dejando como mucha alegría, pero también te veo el Sagrado Corazón de Jesús en tu punta de cuarzo que te va a estar como ayudando muchísimo. Vamos a verte ahora qué dicen mis espíritus a través de la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor débelenme el futuro para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la bola de cristal. Hecho curioso con la letra D de Daniel. Hecho curioso con todo lo que viene siendo una persona que busca recuperarte a ti como pareja o como persona. Está saliendo también que vas a estar teniendo un camino de dicha y de abundancia. Aquí veo mucha unión de pareja, aquí veo que tú logras manifestar algo que estabas deseando hace muchísimo tiempo en tu vida y veo una persona como de una cultura más o menos que tiene que ver como con los indios o algo por el estilo que te va a estar ayudando espiritualmente. Habla mucho todo lo que viene siendo que vas a estar teniendo un hecho curioso con un adorno para pelo en color dorado y te veo también el número dos. Te veo como que vas a estar entrando en una época de mucha fama, que vas a estar siendo tú como muy reconocida o muy reconocido. Yo ahora voy a estar viéndote qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo el tarot de Marsella. Vamos a ver Sagitario, Sagitario, Sagitario. Sol, Luna, Ascendente y Venus. Pues para las personas que siempre me oyen, que van a estar preguntándose, bueno, esta llave, esta mujer ahora, ¿qué trajo? Bueno, pues les cuento que es una llave mágica, que la llave está consagrada para abrirle a ustedes todos sus caminos y dentro de la lectura vamos a estar haciendo algún tipo de oración para que se le abran a ustedes todos sus caminos en lo que ustedes lo necesiten. Así que vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo el tarot de Marsella. Bueno, pues personal, el elemento de tierra Capricornio Virgo Tauro llega a su vida y habla de que le puede estar trayendo mucha prosperidad y mucha abundancia, ¿ok? Así que esto puede ser de cualquier manera y pues te puede estar llegando por medio del trabajo, te puede estar llegando esto por medio como de un amor o lo que sea. Pues definitivamente hay algo que llega para ti que tú habías estado esperando como hace mucho, hay algo que te pone como en la cima del mundo que viene siendo como una, un negocio o vamos a suponer si tú estás relacionado o relacionado con todo lo que tiene que ver el mundo del arte, pues puedes firmar todo lo que viene siendo como un contrato y aparte de todo esto, puedes estar tú poniéndote como en la cima del mundo, pero tú poniéndote también como número uno, ¿ok? Porque vas a estar tú teniendo como un poder maravilloso que te va a estar atrayendo amor, que te va a estar trayendo prosperidad y abundancia a través de todo lo que viene siendo como un trabajo, pero yo siento mucho que tú vas a firmar documentos que van a ser muy positivos y que incluso puedes llegar a conocer a personas por internet que te van a estar cambiando la vida por completo, ¿ok? Si tu economía estaba estancada, pues te cuento que eso se desbloquea, habla mucho que puedes tener algún tipo de discusión con tu madre o con una figura materna que puede ser una suegra, una maldita suegra, como digo yo, y pues tienes que tener cuidado con una mujer envidiosa de cabello oscuro que te va a estar tratando de desacreditar por envidia, ¿ok? Habla mucho de que hay alguien del pasado que definitivamente como que vuelve a tu vida y veo todo lo que viene siendo que tú vas a estar pensando en un ahorro para tú mudarte en una casa y eso lo vas a estar a punto como de conseguir, te vas a estar enterando de que alguien lamentablemente fallece, pero recuérdate que eso es la vida, hay muchas personas que les molesta que se hable de esto, pero bueno, si ustedes no tienen la madura suficiente para ustedes entender que la vida es parte, o sea, todo lo que viene siendo el fallecimiento de las personas, pues esa es su situación, pero yo no voy a estar callando a mis espíritus y al que no le guste, pues que no lo oiga y al que le guste, pues realmente la muerte es parte de la vida. Bueno, pues vamos a ver entonces qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que viene siendo como la baraja española, pues en el corte de tus cartas habla mucho de que figuras espirituales femeninas te van a estar como ayudando bastante, de todos modos creo que conoces a algún tipo de mujer que te puede estar ayudando a abrirte como en los caminos, cuidado con habladurías, cuidado con todo lo que viene siendo, envidias alrededor de tu casa y de tu prosperidad. Siento que se te van a estar abriendo los caminos para que consigas tu economía, cuidado con las envidias de nuevo de parte de una mujer que te puede estar haciendo como gastos inesperados. Entonces, debes de tener como bastante como cuidado con esto. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. En el corte de tus cartas definitivamente hay alguien de tu pasado que vuelve a tu vida. La verdad es que bueno, si a ti no te interesa para nada una persona de tu pasado, de todos modos quiero que sepas que esa persona se va a acercar a ti porque tu energía va a estar siendo como avasallante. Si estabas pasando por una situación de papeles, pues te cuento que esto se resuelve, que tú vas a estar resolviendo como una situación que te va a estar dejando paz. Y veo, Sagitario, que vas a estar teniendo todo lo que viene siendo un cambio de actitud que te va a estar cambiando tu vida. Así que eso lo veo maravilloso, ¿ok? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver Sagitario, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Pues en el corte de tus cartas habla mucho todo lo que viene siendo de que vas a estar dejando como heridas del pasado en el pasado. Por ejemplo, si sufriste anteriormente de traiciones, si sufriste anteriormente de personas falsas que no te dieron todo lo que viene siendo como el lugar, o sea, que tú te merecías, pues te veo una liberación, te veo una apertura de caminos en la cual te vas a estar enfocando como en ti. De repente te tienes que dar como algún tipo de bañito para las envidias porque eso sí va a estar muy alto en esta semana, ¿ok? Y tú vas a estar sintiendo esto con dolores de cabeza, dolores de cuello e incluso hasta una lagrimita que te puede estar rodando por tus ojitos, ¿ok? Así que tienes que tener cuidado con esto. Por favor, debélenme el mensaje de Los Ángeles para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Deciden, no, las condiciones no son favorables en este momento. Espera o analiza otras opciones y pídele a Los Ángeles que te ayuden, te guíen y te reconforten. Y, Bon, tienes un lazo especial con los animales. Los Ángeles cuidan de tus mascotas y de la tierra, en la tierra, perdón, y en el cielo. Celeste, un feliz cambio de casa, un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Shanti, soy el Ángel de la Paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Bueno, pues esos fueron los maravillosos mensajes de Los Ángeles. Vamos a verte ahora qué dicen mis queridos espíritus a través de la moneda y a través de los daditos. Pero primero vamos a agarrar la llavecita mágica y vamos a hacer una pequeña oración sagitaria para que se te abran todos tus caminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro todas las puertas de tu destino, yo abro todo lo que esté bloqueado, todo lo que impida tu felicidad, toda la felicidad que tú te mereces y todo lo que esté bloqueado, esta llave mágica con el poder que Dios y mis espíritus han puesto en esta llave, pues va a estar abriendo todos y cada uno de tus caminos y tu destino. Amén, amén, amén. Así es. Y decretado está. Así que ya sabes, sagitario, que cada vez que necesites algún tipo como de apertura de camino o algo esté bloqueado, pues puedes volver a oír este video para que esa energía te llegue más. Pues vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí. Y vamos a verte ahora todo lo que vienen siendo los gaditos. El día dorado está saliendo que va a ser el 4. El día más positivo está saliendo de nuevo que va a ser el 4. El signo más compatible viene siendo acuario y el menos compatible va a ser libra. Los números de la suerte van a ser el 11, el 22, el 21, el 12 y el 22 de nuevo. Así que hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Sagitario. Solo un ascendente y venus. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbanse, dale like y compartan para que otras personas se beneficien. Bye, bye.